Seguimos aquí con la serie, vamos a mostrar esto, se ve bien bonito, otra calle abajo, eso verdecito, nosotros casi encima de estas casas, vamos, se ve súper bonito, aquí verá para que puedan apreciar todo lo que nos vamos aquí, aquí está esto, no sé qué es, pero se ve bien bonito, las palmeras, bueno pues aquí están los semáforos, metro centro Sonsonate, llegamos a Sonsonate, ni me puse la llena, aquí está un transporte, y de verdad no hemos mencionado para dónde vamos, ustedes saben para dónde vamos, dijimos que, solo mencionamos que íbamos por el lado de Sonsonate y aquí está el hospital de Sonsonate, va que sí, bueno yo nunca he estado en este, nunca he estado gracias a dios y nunca he venido con alguien a hacerle compañía, pues, primero dios, nunca voy a estar ahí, pues, ¿usted sabe para dónde vamos, Elmer?, que no lo mencionamos en el video anterior, ¿Usted sabe para dónde vamos?, ¿Quién se la viene a comer?, ¿Quién se la viene a comer ahorita?, y ¿Quién va para el baño solo llega?, ¿Quién se la viene a comer?, ¿La gallina?, pues, Pues si Elmer, ¿Usted a comer se la va a llegar?, yo creo que sí, porque a buena hora vamos a llegar, miren que bonito ese palito de juego, palo de juego, muy bonita esa, ese tipo de flores, aquí podemos encontrar ya ventas, ahí tienen cocos, tienen de todo un poco, guineos, piñas, uvas, naranjas, va a llevar amor, mi amor venga le voy a dar precio, rosa, rosa para la novia, qué lástima que no podemos comprar, porque, oigan a dólar, allí están súper bonitos los arreglos, aquí están unos vendedores, que ellos venden, así se ganan, así se ganan la vida, ¿Verdad?, así se gana la vida aquí en El Salvador, tiene que rebuscarse, tiene que rebuscarse para el sustento del hogar, ¿Verdad?, porque igual, si tienen niños, tienen que trabajar arduamente, para conseguir, para ir pasando el día a día, ahí andan mamones, ¿Quién es mamón?, ¿A quién le gustan los mamones?, ¿A usted elmer no le gustan?, solo a usted, solo a usted lo enfoco, porque, estos otros, este, van aquí, veis, me quedan muy, se me, eh, me, que, ajá, le sale, ajá, le sale muy grande, este, la, la cara, así, pues, cerquita de la cámara, peligroso, se asustan los suscriptores cuando vean, veis, qué ricos mangos, no sé si los enfoque, ajá, bueno, pues, aquí está, metro centro, qué rico esos tipos de mangos, es un grande mango, metro centro, son, son, nada, aquí está la entrada, ven, vengan, que está muy bonito, y van a encontrar de todo un poco, ahí hay, Thor, Toyar City, hay, Banco Agrícola, ahí, este, ahí está, atención, de todito, ¿eh?, digo, money, ¿eh?, de todito, ¿verdad?, Burge Kila, pizza, hack, no sé, ajá, si quieren venir a conocer aquí el metro centro, son, son, nates, pues, se comunican y nosotros los traemos, aquí sí los traigo porque sí conozco, realmente, y muy cerquita de, del metro centro está la despensa familiar, no, despesa, creo que es, o la despensa de Don Juan, no sé cómo, bueno, pues, vamos para, ni decimos, va, ¿Van a ir para dónde van estos chicos, va?, vamos, vamos para un lugar turístico, llamado, Caluco, dicen que es súper bonito, el día de hoy lo vamos a descubrir, va, y pues, ahí no se pierdan ningún video, ¿verdad?, porque igual, la serie apenas empieza, esto, ahí van a ver, ahí van a ver de todo un poco, sí, ajá, ahí las chicas van a modelar con ese bikini, dice que van a, para que los suscriptores puedan apreciar cómo, cómo se disfruta aquí en El Salvador, las chicas salvadoreñas cómo se bañan aquí, va, ajá, sin nada, ah, ella quiere ir a una playa nudista, dice, porque sin nada, sí, porque dijo que aquí en El Salvador sin nada se bañan las personas, tío, ¿usted qué piensa de eso, Emel, este, Janet? ¿Usted nunca, va?, claro que, ajá, eso no es correcto, va, oiga, o sea, que Emel ya lo practica, quizá ella va a una playa, a una playa nudista, lástima que la de Emelie hoy con la cana se va a quedar, porque ahí donde vamos, no se puede, porque hay mucho público, ahí no es playa, es un lugar muy bonito, santuario, ahí le vamos a, más adelante le vamos a contar un poco de la historia de, este lugar muy reconocido en El Salvador, Jaluco, ahí le vamos a decir, verdad, le vamos a, a dar a conocer, este, su origen, y, pues, y, y todo lo que puede encontrar, ¿eh? Ajá, su gastronomía, de qué es lo que se puede encontrar ahí, va, bueno, pues, ahí, más adelante le seguimos mostrando parte del recorrido, acompáñennos. ¿De qué? De Sonsonate, la canchita de Sonsonate, o habrá otra, bueno, pero, pero aquí todos los días, casi ahorita de, de suerte, ah, porque la están, este, ¿cómo se dice? Apodando, chapodando, ¿cómo? Apodando. Apodando, chapeando, lo más correcto, bueno, cinco modelos, ahí, hola, hola, guapas, hola, guapas, oíganme, cómo se emociona, mira, aquí está un pobre, un pobre grisiano, pidiendo ayudita, porque está bastante mal, ¿verdad? bueno, pues aquí, aquí encontramos una pupusería, ve aquí donde vamos en este camino, col sol se ve bastante, no sé, no se ve tan, 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 aquí va saliendo un recogedor, mira, elmer, de lo que mencionamos, ¿va que sí? Jorge Muñoz, ¿verdad? Preguntó que, todo lo que se necesita, necesitamos uno de esos, para que llegue a sacar la basura, pero no lo tenemos, ajá, nos faltan muchísimas cosas, ruta, autopista, para Acajutla, ¿eh? Entonces, cuando ya, sí, si algún día llegamos a, a fracasar, le iba a decir yo en el intento, no, si algún día llegamos a, a alcanzar el éxito, entonces, va, va a suceder, va a suceder, que vamos a hacer todo, todo eso, va, pero, solo Dios sabe, bueno, aquí están los semáforos, semáforos, aquí está el pollo campero, para venir a disfrutar, ¿verdad? Él los tocó hacer, esperar, porque se puso en rojo, voy a mostrarlo de cerca, miren, está en rojo, miren, quién viene, claro que sí, con mucho gusto, la recibimos aquí, reservado estaba, y trae un nuevo super banquetazo, para compartir 50, camperitos, vamos grabando, vamos grabando, su llegada fue grabada, elmer me dijo, mire quién viene, guapo, dije yo, indio, te vi de, a la delfi, qué milagro de Dios, ya ven suscriptores, aquí la van a ver, pero nuevamente, bien, variedad de ropa, venga, venga a buscar aquí, que aquí va a encontrar de todo, me encontré el calzón, desde lo más chiquito, a lo más grande, allá está, allá está, y es perfecto, para elmer, perfecto, un blanquito para elmer, la tanga, la tanga, para que la, como dije, para que esté la, para que te la parla de pie, peligroso, peligroso, que le suelte, igual que a la emel, y que el vestido, llevaba un nudito ahí, y dijo, si se me suelta, se me cae, dijo, va, puede encontrar, desde, gorras, pañueletas, camisas, carteras, de todo un poco, las verduras, que no pueden faltar, bueno, pues, ahí, regresamos, con el siguiente video, no se lo pierdan, vamos a seguir demostrando, no sabemos, para dónde vamos, pues, según declaraciones, vamos para un lugar, muy bonito, conocido como, Caluco, no se va, está, en cual calle, se agarra, porque es primera vez, quedará este, marcado ya, en estilo guanaco, se ve que por primera vez, vinimos aquí, va, los suscriptores, van a, disfrutar, todo lo que vamos a hacer, nosotros ahí va, bueno, pues, regresamos con el siguiente video, no se lo pierdan,